Una nueva forma de expresión artística crece en las calles de Lima. Nos referimos al arte urbano, donde los artistas han encontrado en las paredes de la ciudad la mejor forma de plasmar sus pensamientos y toda su creatividad. Pasajero, como yo sé que a ti te gusta el arte urbano, hoy he venido a mostrarte diferentes piezas artísticas como este hermoso Yami Cornio hecho por Kiyoshi. Si quieres enterarte de más, acompáñame a ver esta divertida nota. Las manifestaciones del arte urbano reunieron en esta ocasión a los artistas peruanos más conocidos del graffiti y la pintura. Medio pasaje tuvo la oportunidad de conversar con Pésimo, Mucho y Conrad. Integrar un poco lo que hacemos en el día a día juntos como miembros de DMJC siempre me apasiona más el estilo libre e improvisar un poco con la parte de colores. Nos juntamos con Conrad acá para hacer una fusión de mi tema más o menos es una madre con un hijo, fue más o menos en las fechas del día de la madre que lo realicé creo. Y nada, es como una interpretación de la protección, del amor y la protección que hay. Estos grandes artistas del arte callejero no solo han logrado plasmar su estilo en las calles de Lima, sino que han alcanzado a cruzar fronteras sorprendiendo al mundo con la capacidad de crear obras tan hermosas con solo un pincel o spray. Es interesante y es importante que el mundo pueda ver lo que hace uno, y que al final eso ayuda a unificar, no somos parte de una sola nación que es todo el mundo. El mensaje que llevamos todos es el arte y ahí no necesitamos romper las fronteras. Son cada vez más las organizaciones y empresas que apuestan por este tipo de arte, por el mero hecho de difundir la cultura y preservar nuestra riqueza artística. En esta oportunidad conversamos con la gerenta de marketing del Yoque, Claudia Ale, quien nos dice el concepto de arte urbano que este año quiere transmitir. Y nos dimos cuenta que el arte era una forma de unir toda esta tendencia, todos estos conceptos, y fue así como optamos por convocar a 20 muralistas que nos ayudaran a intervenir las paredes que nosotros tenemos porque pensamos que el arte, no hay nada más bonito que el arte, ¿no? Y el arte es ilusión para los ojos, entonces, y es lo que queremos darle a nuestros clientes, ¿no? Un espacio donde ellos puedan sentir que están cerca de nuestra cultura. Artistas como mucho han ido más allá de los pinceles. Se han actualizado y han empezado a manejar programas digitales, en los cuales pueden mejorar sus técnicas e innovar sus diseños. También, bueno, acá también dentro del circuito de arte en el Yoque hay piezas en arte digital, instalaciones en arte digital que algunos artistas han elaborado. De hecho, eso se trabaja muchas veces en Photoshop, Illustrator, que son programas que ayudan de alguna manera a realizar el trabajo en el soporte digital, pues, ¿no?, mediante una tableta de dibujo. Es más o menos como dibujar en un papel, pero en una tableta que está conectada a la computadora, entonces tienes que estar dibujando en la tableta, pero mirándola a la vez en la computadora. Es un poco difícil la transición, pero al final se logra con práctica. Y si tú, pasajero, estás pensando o estás dando tus primeros pasos en la pintura, escucha estos consejos. Bueno, que no se chupen, en realidad, porque hay un montón que hacer. Somos pocos todavía y hay un montón de posibilidades ahora, en realidad. Entonces, quien les diga que no se puede o no se puede vivir del arte es mentira.